Música Martes de la sexta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 14 al 21 En aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús en la barca Se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan Solo tenían uno Jesús les hizo esta advertencia Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes Entonces ellos comentaban entre sí Es que no tenemos panes Dándose cuenta de ello Jesús les dijo ¿Por qué están comentando que no trajieron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron doce Y añadió ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron siete Entonces él le dijo Y todavía no acaban de comprender Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando Jesús les dice a los doce Cuídense de la levadura de los fariseos No se refiere a cualquier corrupción moral Sino más bien Muy concretamente al orgullo A la soberbia A la hipocresía de ellos Los cuales pensaban En un Mesías triunfal En un jefe Que con prodigios grandiosos Sometían al mundo Al nuevo poderoso Israel Para Jesús no se trataba de alcanzar el poder Sino de servir a la humanidad necesitada Los discípulos habían recibido Recientemente una espléndida lección Con respecto a ello Lección repetida En la primera multiplicación Habían recogido cinco cestas llenas de sobras En la segunda doce Esto significa que el hecho de compartir el pan No empobrece Sino que todo lo contrario Enriquece Esta era la lección Que los discípulos contagiados En parte por los fariseos No lograban entender Jesús sabe que se planea su muerte Se siente rodeado de seres humanos Inconformes Con su propuesta Tenemos que pedir luz al Espíritu Para que Él nos enseñe a discernir Entre las lavaduras Que encontramos en nuestro mundo Esta lavadura Pueden ser los amigos Los mensajes publicitarios Las costumbres, etc. Hay muchas cosas que son fruto del pecado del hombre Son causa de injusticia La injusticia, de opresión, de odios, de muerte Una actitud interior de envidia, de rencor, de egoísmo Puede extropear toda nuestra conducta En los fariseos esta levadura mala Podía ser la hipocresía o el legalismo En Herodes el sensualismo O la superficialidad interesada ¿Cuál de esa levadura mala está infectando todo lo que decimos y hacemos? Al parecer muchas veces nosotros tampoco hemos entendido a Jesús No entienden el lenguaje del Evangelio Y por el contrario podemos obstaculizar el proyecto de Jesús No nos identificamos con los valores de los fariseos No somos también a menudo incrédulos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones